Hola señores, ¿cómo están? Hoy vamos a leer el capítulo 29 de Proverbios. Estamos al 29 de agosto. Les cuento que hoy son como las 10 y 40 de la noche, aquí, ahora, en este momento. Y yo acabo de llegar de mi clase de teología, que son todos los jueves de 6 a 10. Es decir, todos los jueves yo tengo ese compromiso de 6 a 10. Y hoy ha sido un día con mucha carga laboral, en donde estaría temprano a trabajar. Y del trabajo, pues, ir directo para la clase. Llegué, ahora mismo, mi esposo empezó a estar arriba y yo dije, bueno, voy a grabar el video, que tengo que grabarlo. Incluso se me quedó mi Biblia, la que usualmente uso, la dejé en el vehículo, pero son 4 pesos señores, sin ascensor. Así que, hoy vamos a leer la versión de la Reina Valera del 1960, que es otra Biblia que tengo, aparte. Yo tengo varias Biblias, porque siempre es bueno tener una arriba, una en el carro, es bueno tener varias Biblias, más la que tenemos digital en el teléfono. Así que, vamos a leer hoy el capítulo 29 de Proverbios. Recuerden que solamente queda el 30 y el 31 para finalizar con este reto. El hombre que reprendió endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que enfrenta rameras, frecuenta rameras, perderá los bienes. El rey que con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, retiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres santinarios aburrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. El rey que busca con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrija a tu hijo y te dará descanso, y él dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende más, no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su mano, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el curioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá el lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. La abominación es a los justos, el hombre iniquo. Y la abominación es al impío, el de caminos rectos. Esto es palabra de Dios. Miren señores, yo les voy a decir algo que a mi me llego a la mente, mientras estuve en la clase de teología, que no tiene que ver directamente con lo que estamos hablando, porque como vemos, Proverbios 29 tiene muchas, nos mantiene muchas conductas, nos muestra muchas conductas, de como hacer las cosas correctamente y como no hacerlas correctamente. Pero sin embargo, esto que les voy a decir se relaciona un poquito con toda la Biblia en general, incluyendo con el capítulo 29 de Proverbios. Miren, si ustedes se fijan señores, hoy leímos capítulo 29, en donde nos dice cómo hacer las cosas, incluso nos dicen que cuando hacemos las cosas bien, las personas que las hacen mal, nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque va a sentir rechazos a nosotros. Incluso va a querer cortar la luz de aquella persona que está caminando bien, ya sea por envidia, ya sea porque esa persona no se cree capaz de hacer lo que el otro hace, pero tiene que hacer que tú no hagas lo que estás haciendo bien. O sea, tiene que cortar con tu luz, porque como ellos no tienen esa luz, van a cortar con tu luz. Y si tú eres una persona que estás haciendo las cosas correctamente y estás recibiendo palabras desafortunadas, palabras que te desaliento, no te desaliento porque el Señor ve lo que estás haciendo. El Señor ve tus pasos y el Señor recompensa. En la Biblia dice, en Daniel, me recuerdo mucho que mi libro favorito de la Biblia es Daniel. Daniel era un joven que en lo íntimo, en lo oculto, alababa a Dios y obedecía a Dios. Y en lo público también, él aparentaba lo que era. Pero sin embargo, Daniel siempre mantuvo una postura firme ante Dios, firme ante su Señor, a la obediencia a lo que Dios le decía. A pesar de que personas de poder sobre él, los reyes, el rey de esa época, le mandaba a hacer cosas que estaban en contra de su propio Dios y de su propia religión y de su propia creencia. Pero él se mantuvo firme. Pero a Daniel lo intentaron atacar. Daniel fue muy atacado por las personas a su alrededor. ¿Por qué? Porque él hacía las cosas bien. Incluso hacer las cosas tan bien que lo vean como una persona extraña. Como que hay que buscar la manera de que este joven caiga. Hay que buscar la manera de que esta persona quede envergüenza porque no es posible que una persona pueda hacer las cosas siempre bien. Bueno, él será Daniel. Él será Daniel, un joven que mantuvo su postura y su posición y su serviduría, que fue dada de Dios. Sin importar las adversidades. El Señor lo libró, señores, de todo. Yo les recomiendo que vayan a leer la ley. Si quieren, incluso al final de hacer este reto, podemos leer Daniel. Daniel es mi libro favorito de la Biblia. Pero me llegó Daniel en la mente por eso. Porque aquí vemos cómo hacemos las cosas bien y muchas personas nos van a querer desviar del camino. Así que si tú estás haciendo las cosas bien, bueno, yo le digo, mantente firme, mantente enfocado y busca de Dios la sabiduría que Él tanto tiene para ti para poder llevar a cabo tu propósito de vida. Yo les iba a decir alguna mente que me llegó una clase de teología, pero creo que con esto es suficiente. Yo voy a dejar esto ya para un próximo mensaje, que tuvo un sentido de parte de Dios, pero lo vamos a dejar para un próximo mensaje que lo vamos a elaborar. Así que, señores, nos vemos mañana con el capítulo 30. Recuerden que solamente nos quedó el 30 y el 31 para finalizar con la lectura del reto de Proverbios. Así que, que Dios les guarde, que Dios les bendiga y cumplimos en el día de hoy, a pesar de que casi son las 11 de la noche. Bye, bye. Bye.